¿De qué se trata el volteo térmico aquí en Azososca? Bueno, hoy nos encontramos aquí en la laguna con la presencia del fenómeno que lo que se trata es que la temperatura del fondo se equilibra con la temperatura de la superficie. Entonces, en esas condiciones el oxígeno es cero y hay presencia de sulfuro y la presencia de alga. Entonces, eso le da un cambio en el olor, en el color también y en el sabor. ¿Cuánto tiempo dura este fenómeno? Bueno, eso depende, la duración del fenómeno depende del ambiente, la composición de la temperatura en sí, porque al entrar el sol, la radiación solar le ayuda a volver a su normalidad. ¿Cuál es el mecanismo que emplea ENACAL con la afectación de estos 30 barrios? Sí, nuestro mecanismo es suspendemos el bombeo para evitar que las condiciones del agua vayan así hasta los hogares, entonces suspendemos el bombeo, aprovechamos para hacer cualquier mantenimiento y también contamos con una reserva en el tanque, que esto lo consideramos oportuno descargarlo en la hora de mayor consumo. Entiendo que este fenómeno varía o disminuye de acuerdo a la hora, sobre todo en horas de la tarde. ¿A qué se debe? Precisamente varía por las condiciones climáticas, cuando el clima es más helado, entonces el fenómeno se manifiesta, cuando es más caliente, entonces vuelve a su normalidad. Gracias. ¿Está listo para hacer el recorrido, compañero, en la lancha? Sí. Ahí se aprecia unos peces muertos debido al fenómeno. Estamos aquí propiamente en la área de equipo de bombeo de Azuzosca. Sí. Ahí se está.